Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo del día 14 de abril del año 2015 y le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Perdón, una brevísima interrupción. Regidor, le pediría que si puede cortar el teléfono, salvo que sea una emergencia. Muchas gracias. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglish Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Alberti González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. ¿Hay cuero, señor alcalde? Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación de dos actas que tenemos. Hay el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 13 de marzo del 2015 y el acta de la sesión extraordinaria de consejo de fecha 26 de marzo de este mismo año. Vamos a la primera acta. Si hay alguna observación, si no la hay, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron, si no se dan de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a votar la segunda acta mencionada. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron, si no se dan de conformidad. Si es que no hay alguna observación, ha sido aprobada por unanimidad también. Muchas gracias. Cerramos esta estación de estación de aprobaciones de actas. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación de la Organización de los Estados Americanos, la misma que voy a dar lectura. Distinguido señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Estimado señor alcalde, valgan estas primeras palabras para extenderle el agradecimiento de la Organización de los Estados Americanos y el mío en particular por la generosa y valiosa cooperación prestada por su persona y por su equipo en la participación en el Taller de Alcaldes y Gerentes Municipales del lanzamiento de MUNED Costa Rica, que tuvo lugar los días 19 y 20 de marzo en la ciudad San José de Costa Rica. Considerando el desarrollo de las dos jornadas de trabajo, creemos que se pudo cumplir con los objetivos propuestos para este taller, los cuales fueron dar a conocer y difundir experiencias innovadoras en gestión pública local y lanzar de manera oficial el programa MUNED en Costa Rica. En ese sentido, su representación brindada, el impacto del E-Gobierno en un municipio, el caso de Miraflores, Perú, así como sus intervenciones durante el taller, fueron importantes aportes al éxito del evento y por supuesto que darán como contribuciones reconocidas y valiosas para todos los participantes. Finalmente, quisiera terminar esta emisiva reiterando mi más alta y distinguida consideración en la seguridad que en adelante serán posibles mayores espacios de colaboración mutua entre nuestras entidades. Atentamente, Steven Greening, coordinador del programa de Gobierno Electrónico, Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema en el despacho? No, señor alcalde. ¿Algún pedido? No hay, ¿no? No sé si hay algún informe. Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Yo quería simplemente informar que hay cierta documentación que se nos hizo llegar justo el mismo día, en el peor de los casos, y un día antes en los asuntos que hemos visto en comisión respecto a lo que vamos a ver hoy día. Y quisiera pedirle, por favor, por intermedio suyo, a la Secretaría que en lo posible nos trate de pasar todas estas informaciones que tenemos que revisar con por lo menos un par de días de anticipación o si es posible un poquito más para poder verlos a conciencia. Muy bien, lo cual es absolutamente válido y lógico, ¿no? A tomar en cuenta. ¿Algún otro informe? En mesa, no hay ningún otro informe. Señor de Albertis, me parece que se levantó la mano. Tiene el uso de la palabra. Sí, solamente para apoyar el pedido del doctor Sousa. Esto lo mencioné yo en la Comisión de Reglamentación y la nueva. Simplemente poniendo los cambios. Con eso nos va a aliviar muchísimo la lectura, que por sí siempre es larga, y vamos a tener precisión de las cosas que se van a cambiar. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro tema? ¿Algún otro informe en mesa? Si no lo hay, procederemos a ir a la siguiente estación. Estación Orden del Día. Proyecto de ordenanza que apruebe el reglamento interno del Consejo Municipal de Miraflores. Esto viene con unanimidad. Sin perjuicio de eso, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay ninguna mención, señor Sousa y señor de Albertis. En ese orden. Simplemente para informarle que efectivamente vimos este asunto en comisión. Este es uno de los asuntos que se nos pasó un día antes. Y por sí había que darle una lectura bastante amplia, digamos, y para poder entenderlo, ¿no? Compararlo con la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre todo. En algunos casos, la persona que habla lo ha podido hacer, en otros no. Y simplemente la información que se ha aprobado en comisiones, porque se trata más que todo de juntar todas las diferentes ordenanzas que estaban sueltas en una sola, que es la que se pretende aprobar hoy día. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor de Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. No, solamente para mencionar, en concordancia con lo dicho anteriormente, que la citación que se nos hace a las sesiones de consejo, en lugar de ser de dos días hábiles, que sean tres días hábiles, que eso nos va a tomar, digamos, más tiempo en revisar mejor lo que se va a discutir. Bueno, gracias. Solo para dar una respuesta con relación a lo mencionado, que los términos, los plazos para citaciones, son términos que se han recogido de la Ley Orgánica de Municipalidades. Son los términos que de ahí nacen. Y se han tomado tal cual, ¿no? Esa es la razón de ser. Y además, el uso que se ha venido teniendo desde hace muchos años en la Municipalidad de Miraflores. Usted es un antiguo regidor, sabe que ese es el uso que se ha tenido y los plazos que se usan. Bien, dicho esto, podemos nosotros proceder a votar, porque no hay más intervenciones. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el reglamento interno, se van a expresar en la nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que regule el funcionamiento y administración del depósito municipal de vehículos motorizados, no motorizados y otros bienes muebles. Al debate, también tenemos un dictamen unánime al respecto, pero si ofrece el uso de la palabra, señor Sousa, tiene la misma. Simplemente para que los vecinos sepan de que esto lo hemos aprobado, pero siempre haciendo la recomendación en comisión de que los trámites deben no ser tan burocráticos y hacerlos lo menos burocráticos posible, porque esto conlleva a corrupción. Por lo tanto, hemos agregado ahí, me parece, en el proyecto, que así se haga. Que se haga con el trámite para poder sacar el vehículo y el depósito en el futuro lo menos engorroso posible. Eso es lo que quería informarle, sobre todo a los vecinos, que de una u otra manera en algún momento de repente se irán a su carro y para que no tengan un perjuicio tan largo en poder sacar su vehículo del depósito que se pretende ya hacer funcionar a la brevedad. Gracias. Yo no veo un tema de corrupción con relación a este tema, más bien esta es una herramienta que va a facilitar lo que es la erradicación de los vehículos antiguos que están en la calle. En Miraflores tenemos un problema muy serio. Hay vehículos que se dejan abandonados y que no hay dónde llevarlos. No existe un sitio, un depositario, un lugar, un depósito, un espacio para poderlos dejar. Con esto lo que estamos haciendo es creando esta figura para poder tener esta herramienta que nos permita a su vez poder erradicar estos vehículos. Entonces ese es el verdadero sentido que hay acá. No veo, si usted ha detectado algún tema de una potencial situación de corrupción, me gustaría que por favor la pudiese explicar, pero honestamente no la hay. Bien, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. Sí, en segunda y última intervención. Sí, nada más quería aclarar el tema ya que usted lo ha tocado. No es que yo vea que hay un tema de corrupción, sino que cuando el trámite para sacar un vehículo se vuelve muy engorroso, conlleva muchas veces a que por ahí salgan los que se recursean. Entonces viene el recurseo, dame una propina y yo te hago el trámite rápido. Lo que tratamos es evitar este recurseo que muchas veces conlleva pagos extras que no están en el reglamento, en la ley, en el proyecto. Nada más hacer eso, pero por lo demás no hay ningún problema. Gracias. Enfáticamente quiero decirle que no existen trámites de recurseo en esta gestión. Gracias. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta norma sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo del Consejo por el cual se opina que las peticiones de cambio de zonificación detalladas en el referido acuerdo son improcedentes, conforme a los considerándose expuestos en dichos dispositivos. El acuerdo del Consejo menciona los siguientes predios. Predios ubicados frente a la avenida Arequipa número 4910 y 4922. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad alta a otros usos, presentados por el Colegio de Ingenieros del Perú. Predios ubicados en la calle Bolognesi número 501, 509, 515, 525, 531. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio vecinal, presentado por Inmobiliaria Los Sauces. Predio ubicado frente al malecón de la reserva número 981, esquina con calle Ignacio de Loyola, frente al parco de Domodosola y esquina en la avenida Armendariz Miraflores. Sobrecambio de zonificación de educación básica a comercio zonal, presentado por la Compañía de Jesús Comunidad de la Inmaculada. Predio ubicado en la calle Alfredo Salazar, número 325, 381. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a centro de salud, presentado por British American Hospital. Predio ubicado en calle Ignacio Merino, número 452. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio vecinal, presentado por Ivón Nancy Lizárraga de Sousa Peixoto, Arnaldo Enrique Lizárraga de Sousa Peixoto y Jesús Antonio Fernando Lizárraga de Sousa Peixoto. Predio ubicado en la calle Junín, 355. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a educación superior posgrado, presentado por la Universidad Continental. Predio ubicado en la avenida Arequipa, número 3895, 3897, 3899. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad alta a comercio zonal, presentado por la Asociación Automotriz del Perú. Predio conformado por el sublote 1 y 2 de parte del lote 4 de la Manzana 110 del Fundo Santa Cruz, ubicado en calle Jorge Polar, número 446. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio vecinal, presentado por Luis Alberto Sapler de Ubreuil y Mariela Marta Antonia Lizárraga de Sapler. Predio ubicado en la calle José Eusebio del Llano Zapata, número 237-239 de la Organización Santa Cruz. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a centro de salud, presentado por British American Hospital. Predio ubicado en la avenida José Casimirulloa, número 490. Sobrecambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio vecinal, presentado por Inversiones Benavides, 777. Predio ubicado en la avenida Alfredo Benavides, número 1660-1664, y calle Aurelio Fernández Concha, número 311-315-319-322-323-325, Urbanización Rosedal. Sobrecambio de zonificación de comercio zonal y residencial de densidad baja a educación básica, presentada por la Asociación Educativa Benavides. Predio ubicado en la avenida Paseo de la República, número 6143-6147, sobrecambio de zonificación de residencial de densidad muy alta a comercio zonal, presentado por Bari SACA. Es todo, señor alcalde. Muy bien, como puede verse, hay 12 pedidos de cambio de zonificación, y además, en estos 12 pedidos, quiero decir que se ha tenido un dictamen conjunto de lo que es la Comisión de Asuntos Legales con la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Y en ese dictamen hay claramente una recomendación de parte de los miembros del Consejo para no aprobar ninguno de estos cambios de zonificación solicitados. Entonces, eso es lo que vamos a votar ahora. Ahora, no sé si hay algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra. Si no hay alguna intervención, procederemos a votar para declarar la improcedencia de estos cambios de zonificación, estos 12 cambios de zonificación que han sido leídos por la Secretaría General. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de declarar la improcedencia se irán a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba los procesos de selección para el arrendamiento de dos módulos o espacios de propiedad de la Municipalidad de Miraflores por subasta pública. Al debate. No sé si hay alguna intervención en mesa. Si no hay, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar lo propuesto, si no sé expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Creo que no tenemos más puntos, señorita Secretaria General. Es todo, señor alcalde. Siendo todo lo que tenemos en agenda, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los actos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que quieran aprobar esto, si no sé expresar en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.